Es respira, le doy una pausa a mi mente Y así me olvido de cualquier lugar Vuelvo a ti, hip hop es mi áncora Inducen feelings que se encienden como la pólvora Me enseñas a ver los ángulos que yo esbocé Entiendo que no ha habido vuelta atrás desde que te encontré Tinta y papel, no necesito más que ver en mí Al dejarme fluir y desvanezco las tinieblas La esencia permanece como lo que es genuino Al reconocer arriba un mind state contemplativo Te doy una vista hacia lo subconsciente En blanco y negro brilla como iluminiscencia florecente Convencido me mantengo el margen De lo que para y lo que intuyo se proyecta en esta imagen Lo que he sido no me signo todo Cuando observo mi dolor aquí tengo el antídoto El blog se tiñe de sangre al conectar Lo más profundo de mi ser con la escritura salgo del ciclón Es no regirse por el temor al externar lo que hay en mí Este es mi cura encauzo la intención El blog se tiñe de sangre al conectar Lo más profundo de mi ser con la escritura salgo del ciclón Es no regirse por el temor al externar lo que hay en mí Tengo una idea la llevo a la ejecución Para mí no hay nada que se compare Tengo la magia en las manos, en el papel me siento inalcanzable Con cada trazo enseño resiliencia Lo que escribo es un reflejo de lo que hay en mi conciencia Es como un mood que cuando quiero activo Si lo deseo me ausento y del momento sé que estoy cautivo Porque me exige poner la X en el meollo del asunto Y no dejar la consecuencia vencir Esta tinta fue un GD catalizador Veo lo que hay en mi aura y en el beat lo pasmo con pasión De la progresión sigo siendo aprendiz No es un paliativo, escribe y sana cualquier cicatriz Tu verdad no la pueden medir parámetros Me diste fe en mí a pesar de estar cruzando el páramo Bebo del Cali, es de lo que me alivia Para mí es vital y me siento inmortal en estas líneas El blog se tiñe de sangre al conectar Lo más profundo de mi ser con la escritura salgo del ciclón Es no regirse por el temor al externar lo que hay en mí Esta es mi cura, encauzo la intención Un blog se tiñe de sangre al conectar lo más profundo de mi ser Con la escritura salgo del ciclón Es no regirse por el temor al externar lo que hay en mí Tengo una idea, la llevo a la ejecución ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!